Hace 26 años se creó el grupo especial móvil antinarcóticos GEMA como una unidad operativa de la Dirección Nacional Antinarcóticos. El 2021 es un año ya histórico para el país en cuanto a la incautación de drogas. A la fecha hemos sobrepasado los 190 toneladas y a finales del año esta cifra será superior, con lo cual se tendrá un nuevo récord en el combate permanente en contra del narcotráfico. Este es un logro que hace historia, que habla de un trabajo estratégico y operativo de la Policía Antinarcóticos. Y como lo dije ayer, estamos orgullosos de esta institución por el convencimiento y la firmeza que tiene para enfrentar al crimen organizado transnacional, cuyo mayor exponente es el narcotráfico.